Tú me vas a la fea 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 Que vincito estreses Yo me voy a mío por eso ni me preocupo Mira el tamaño que me ha dado mi mamá Tú siempre te la pasas pendiente a mi vida Tú me vas matando siempre yo mentalidad Yo soy mejor que tú sin que me sube lejos Ya me ha copido yo se lo dejo a mi papá La gente como tú yo la mantengo lejos Y te aconsejo Pa' dejarle a este nivel tienes que nacer de nuevo Tienes que nacer de nuevo Pa' dejarle a este nivel tienes que nacer de nuevo Tienes que nacer de nuevo Tuve eligencia en mi vida es artes La envidia no mata pero mortifica Que yo no trabajo por amor al arte Y lo que se sabe no se publica Pa' ser como yo tienes que volver a nacer Tienes que nacer de nuevo 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 Agueda que se quema se quema Tienes que nacer de nuevo Tienes que nacer de nuevo Tienes que nacer de nuevo Este año no vengo en juego Ponte un esto, pa' no ponerte un detente. Te dije a que me amo pa' siempre, que yo no estoy pegando de gusto a la gente. Ahora tengo yo la luciera, y ella le dispara a ti. Pa' llegar a este nivel, tienes que nacer de nuevo. Tienes que nacer de nuevo. Pa' llegar a este nivel, tienes que nacer de nuevo. Tienes que nacer de nuevo. Qué chulo pa'. Tú sabes que te coge el hombre. Dj y Ale, que insisto, estrés. Otra vez con Dj y Ale. Que ahora no pa' siempre. Pa' llame el music, pa' fe. Ay, que lo ponen to' la pesada ese. Yeah. Oye, Ale. Nos pegamos sin querer. Estas la rajamos hoy. Desde la pegamos ayer, Titi, Johnny, William, Maciel. Tu fucking manager. Cielo. Dime. 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 Que le disteco un pijao un pijao. Oye, ahora el mostelero, pa' llegarle a este nivel. Tienen que volver a no hacer game, bro Y ahora se puso más rica Con su narcona, esa te diga Con ese pelo, esa me invita a ti Aigan lo que rica Una blancona que dona Supintona, la to lindona Feli negrona, to plasticona Una cosa que impresiona Ahora te dicen la triple M Aigan lo que rica Más altura, más buena, más level Una cosa que impresiona Ay, mamá, tita, tú te pones Cuando tú te me vas pa' Johnny Después te vas pa' mí, tú y yo Anda sin comisión de embullo Anda a llenar Para mí Al otro día se levanta Con un pasaje pa' mañana Pa' ponerse barriga Con su narcona, esa te diga Con ese pelo, esa me invita a ti Aigan lo que rica Una blancona que dona Una moza pinto Una piña Tato lindona Al colinona Lo pelinero Una toleg Thingsona Un personal Una송 Una cosa impresionante, tú lo conoces, crimen, crimen, te cojo la onda en los desactos, si tú me muertes y ratatatata, tú sabes que yo soy la fucking boy, tú eres reparo. Y ahora vamos a hacerlo a tu manera, y ahora es fuego con cualquiera, yo soy tanque, soy bandera, y que se muera, que se muera. Y ahora se puso más riga, una persona cona, esa te diga, con ese pelo, esa bombita, tita, ay, ya lo que riga, riga, una lancona que le dona, su pintona, toto lindona, peli negrona, to' plasticona, una cosa impresiona. Ahora te hice la triple M. Uy, que vivenlo, 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 vivenla, Uy, que vivenlo, oye, que vivenlo, oye, que vivenlo, oye, que vivenlo. Ma' altura, ma' buena, ma' leve. Pelinä, guaquena. Una cosa impresionante. Me empeño en decirte Que sigo siendo ese El que no sabe cuando me hagas de temblar Pa' pedirte un abrazo Me empeño en confesarte Que me siento un payaso Haciendo papelazos Buscando una forma mala y vestirte Ahora soy esa forma que tú miras diferente Yo soy la indiferencia entre tu dueño y un abrazo Soy la maldita culpa de ese tan insuficiente Que Dios bendice a ese bendito hombre Por tener esa gran suerte De tener este lugar Y cuando tú no llamas Yo siento que me quemes a llamar Me mandan los celos y no me puedo controlar Yo me empeño en ser el dueño de tus sueños Porque no lo valores yo me empeño en darte lo mejor de mí Me empeño en escribirte y cantarte canciones Aunque tú no quieras escucharme Y aunque no te tengas a mirarme siempre estoy aquí Quiero que ella sea mi mujer Yo te empeño la vida y la dejo perder Aunque para ti tan solo sea un romance de alquiler Tú y todas mis emociones A ti te acepto todas tus condiciones Te quiero regalar mis días, mis noches, mis años y todas sus estaciones Y cuando tú no llamas Y cuando tú no llamas Yo siento que me quemes a llamar Me mandan los celos y no me puedo controlar Me empeño en decidirte Que sigo siendo ese El que no sabe cuando para de temblar pa' pedirte un abrazo Me empeño en confesarte Que me siento un payaso Haciendo papelazo buscando una forma mala y vestirte Ahora soy esa forma que tú miras diferente Yo soy la indiferencia entre tu dueño y un abrazo Soy la maldita culpa de ese tan insuficiente Que Dios bendice a ese bendito hombre por tenerle esa gran suerte Mira, 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 mami Y esto es una historia real Esto le pasa a cualquiera Esto le pasa a cualquiera Porque el amor no tiene fronteras Y ahora pa' que sepas de barco que yo soy el tanquecerro Que hoy no te vendría Porque tú sabes que me muero con la ropa Y cuando tú no llamas Yo siento que me quemes a llamar Me mandan los celos y no me puedo controlar Oh, ah Rápido record Camino a la noche a Lego Dímelo DJ Chan El chulo pa' Payaso por ley RPM Music Papi El nuevo Raiden lo partimos como un lápiz No salen Yo soy Troy L K I M I I O T E T U D 48 Te voy a tener que baquear, porque tú tienes una bile mía. Estoy viendo que lo tuyo, enseguida compartía. Tu maja es una pierna, que casi no te queda rodilla. Mi niña ruega, oíme si te busco la silla. Tú tenés que tener gente que hay un paré. Tú no cantas las señales. Tú eres ilícita, pero vale a los pedales. Tú no cantas las señales. Tú no cantas las señales. Tú no eres ilícita, pero vale a los pedales. Te lo digo de corazón, que tú no me llamas la atención. Te lo digo con antelación, como el psico de exposición. Quiero llegar a la conclusión, mamá, yo no tengo nada. No tengo copia. Tú estás esperando el pajeo. Oh, yeah. Tú no cantas las señales. Tú tenés que tener gente que hay un paré. Tú no cantas las señales. Tú no eres ilícita, pero vale a los pedales. Tú no te cojas pa' eso, no tinta de. Tú no cantas las señales. Tú eres ilícita, pero vale a los pedales. Tú no eres ilícita, pero vale a los pedales. Y una bicicleta me está ahí, le llevó esta pelorola. Un, dos, dos, tres, caminos. Tú no cantas las señales. Tú no cantas las señales. Tú no eres ilícita, pero vale a los pedales. Tú no cujas pa' eso, no tinta de. Tú no cantas las señales. Tú no cantas las señales. Tú no cantas las señales. Tinta de niña, cálminña, pero vale a los pedales. Tinta de niña. Con saquita con patillas, salita con nao, Toma una pierna, y casi no te queda a rodillas. Revisao, mi niña rueda, no dime si te busco la silla. Oye, mira, hoy en el 17, pero tú vas a darle pierna a este rincón. Pa' que sepa, yo soy pieza de colección. Soy exclusividad, una esposa en el fin. Ey, 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 yo, ey, come. Písalo, písalo, déjalo pegadito abajo. Pa' que se fome, te sonde. Pa' que salgo verde la manta. Vamos aquí, pa' aquí, pa' aquí, pa' aquí. Pa' aquí, pa' aquí. No eres sinista, pero ahora no pedale. A los pedales, mi querida. No te digo a pa' eso no digale. Vamos aquí. Pa' tu nada, nada, señale. No eres sinista, pero ahora no pedale. Dale, píjame. La vieza que ella. Recuerda que yo te cogí en pañales. Tú no eres ciclista, pero jala los pedales. Dale, camina pa' que rogues, sí, pa' que rogues, que tú sabes que también te pongas naves. Tú no eres ciclista, pero jala los pedales. Ya se fue, camina, camina, que tú sabes que conmigo tú no sales. Pero eres ciclista, pero jala los pedales. Si no quieres que te acelere, corriendo pa' todos los portales. Tú no eres ciclista, pero jala los pedales. Ya se fue, camina, l-k-i-m-i-i, ese es el gol. Oye, Moise, tambonido, trama, que se bajeon, ron, ron, ron. Si yo no leo, tu disco se llama Michael. Es que mi se llamo Niel. Esa es el dry, esta la pegamos, tú a ver, tú a ver. Esa es el murciélago, ron, 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 ron. Ay, yo, ay, yo, se baila. Bájate tú, 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 tú. Se te quiere, pero se te apaga. Oye, camina, 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 camina. Hasta fondo, que no hay costi ni mina. Se te quiere, pero se te apaga. Mami, se te quiere, pero también se te apaga, porque tú te mueres. En esta noche en mi cama. Bájate conmigo, mi mamá. Sin tener novio que se entere. Dile que ni mente que le falta el vasco. Que se le fue bonito de todos sus contactos. Que por Cuba a ella se lo roba la varilla. Y pa' que no te le infarto, niña, se te quiere. Se te quiere, pero se te apaga. Ay, yo, así. Ay, yo te dije, mi hijo, que pego, pego. De mí, a mí, te fome, te fome, te fome. Se te quiere, pero se te apaga. Ahora, vamos pa' allá, niña. Se te quiere, pero se te apaga. Liza tú estás, no te estás una vida de goza. Toma esta leña, toda la marroa. Por eso, mira, sale todo lo que a mí me sobra. Y, 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 ya me beso, te dolió, mira. Que tú no tienes pe, a vea. Lo que más tienen es respecto, soy yo. Enviosito, envidioso, muñe. Oye, lo que te echa en la peor. 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 Oye, porque hay peor a la gana. A hue son a hue. Y mañana, son mañanas, te te aúas. Oye, Rastá, por lo llorúa. Ay, yo. Termina, toma y toma y toma , toma, toma. Toma, toma, toma. La chona. Se te quiere, pero se te apaga. Nos gusta otro töntz. Y no empiezo en la fregadera. Se te quiere, pero se te apaga. Ni siquiera me pongo mini, ni siquiera me pongo reba, ay pa' de este más talento tengo yo. Que rica tu etapa, que rica mami, con una pila de goza, con una pila de goza, con una pila de goza, que rica tu etapa, que rica, que rica, con una pila de goza, con una pila de goza, Y wild in Cuba arreba, Jock, Cforeje, Palsín, Donfali, Benidics, baigsa, que te meten, a' este escohtimo, hoy apolido y lanon, excellence pon', rengueto tu toyётся. Yban, talkes JP, ạ esa gente saben que no pueden 200'e con nosotros pues que estos, Y te buscaste una copia de mí Tocaste otras manos, besaste otros labios buscándome a mí Los mismos tatuajes, con el mismo pelo Algo parecido, pero es pasajero Charlie o Iron Mami, yo soy el deseo original Y torno yo en la copia de mi copia Y pa' qué le decís y le va a dar Te voy a mandar tu foto de carajo, mi historia Mami, yo soy el deseo original Y torno yo en la copia de mi copia Y pa' qué le decís y le va a dar Te voy a mandar tu foto de carajo, mi historia Y que fue a tu situación Porque así me envía más despacito Como se parece a mí, tú noviecitos Un palo que es cartón Que tenemos la misma versión Pero de tú lo compraste en los chinitos Mami, yo soy el deseo original Y tú no yo en la copia de mi copia Y pa' qué le decís y le va a dar Te voy a mandar tu foto de carajo, mi historia Mami, yo soy el deseo original Y tú no yo en la copia de mi copia Y pa' qué le decís y le va a dar Te voy a mandar tu foto de carajo, mi historia Y te buscaste una copia De mí Tocaste otra mano Besaste otro labio Buscándome a mí Los mismos tatuajes Con el mismo pelo Algo parecido Pero es pasajero Pero es pasajero Ey, mami, tú no yo en la versión mala de mí Yo De lo malo no me contagio Que se parece a ella tía Pa' mí que me está copiando Y voy a demandarlo por play Yo y yo Ustedes no cantan más que nosotros Ni escriben más que nosotros Ustedes no están más lindos que nosotros Mami, yo soy el deseo original Y tú no yo en la copia de mi copia Y pa' qué le decís y le va a dar Te voy a mandar tu foto de carajo, mi historia Mami, yo soy el deseo original Y tú no yo en la copia de mi copia Y pa' qué le decís y le va a dar Te voy a mandar tu foto de carajo, mi historia Charly Javairo Tú y yo somos amigos pa' hacer lo que pase Así nos mentimos siempre que amanece ¿Por qué no admitimos que estamos en otra fase? Piénsalo un poco y me dices qué te parece ¿Quién ha visto a los amigos en la cama? Que se quitan la ropa solo con veces ¿Quién ha visto a los amigos que se tienen tantas ganas? Tantas ganas, tantas ganas de comerse ¿Quién ha visto a los amigos en la cama? Que se quitan la ropa solo con veces ¿Quién ha visto a los amigos que se tienen tantas ganas? Tantas ganas, tantas ganas de comerse Que tanto nos cuesta mami despedirnos No sé si besaste la boca en la cara No sé si lo es lo que nos dejas de seguirnos Seguimos perdiendo el respeto en la cama No seguimos mintiendo, no entiendo Si siempre nos quedamos con nada No sos conmigo ni ensueño A esto le ponemos nombre mañana ¿Quién ha visto a los amigos en la cama? Que se quitan la ropa solo con veces Tengo ha visto a los amigos que se tienen tantas ganas Tantas ganas, tantas ganas de comerse Tengo ha visto a los amigos que se tienen tantas ganas Tantas ganas, tantas ganas de comerse Tengo ha visto a los amigos que se Tengo ha visto a los amigos que se tienen tantas ganas Tantas ganas, tantas ganas, tantas ganas de comerse Tengo visto dos amigos en la cama, que se quitan la ropa solo con veces. Tengo visto dos amigos que se tienen tantas ganas, tantas ganas, tantas ganas de convencer. Plan de récord. En de todos los ojos, tres a los rodillos. Yo le digo, ay, no. Q&A. Hey. L-K-I-M-I-I. D-48. J-T-A-L-E-S-E-L-K. Lo siento, my love. El amor que he tenido, lo tengo en go. Yo quería besarte, pero tenía todo. Ya sacamos a andar por el piso. Si te saludo, pa' ser preciso. Antes de que tú fuiste la que quisiste. Yo siempre te lo dije desde inicio. Que si tú querías irte por la puerta. Ya puedes ir como quieras que ya no vuelvo en tu casa. Ya no soy tu equipo, tu pala, tu lia, tu dupla y tu dúo. Solamente uno más que paso por tu lista que contigo estuvo. Ya no tengo más nada que alanto que no sea mudo. No te aleje corazón, pero es que mi mente no pudo. Te veo con tremendo embudo. Y tú te piensas que esto es tuyo. Ay. Te veo con tremendo aguaje. Y yo tengo más orgullo. Tú puedes hacer lo que tú quieras. Tu carretera que por nada disminuyo. Solo quería un beso de lo tuyo. No te veo claro y por eso es que huyo. Tu pelo linda y tu dentadura. Con esa carita y esa cintura. Como tú te sueltes en tu calentura. Si tú piensas que esto es tu figura. Eso te lo juro por la mura. Y yo quiero irme sin censura. Pero yo me puse la cerradora. Porque no estoy palilla con la caradora. Te veo con tremendo embudo. Y tú te piensas que esto es tuyo. Te veo con tremendo aguaje. Porque tú tenes buen equilibrio. Que yo tengo más orgullo. Tú puedes hacer lo que tú quieras. Tu carretera que por nada disminuyo. Te veo con tremendo embudo. Y tú te piensas que esto es tuyo. Te veo con tremendo aguaje. Porque tenes buen equilibrio. Te veo con tremendo orgullo. Pero yo tengo más orgullo. Tú puedes hacer lo que tú quieras. Por tu carretera que no disminuyó Que con con este me estuvo tan tan Que lo pusimos tan bien Ahora camina por tu zona Tu sabes que nosotros andamos a cien a cien Pisa lo pisa lo vieja Los pegajitos pa'o Pa' que se ponga este sote Pa' que se ponga el reto Te veo con tremendo embudo Y tú te piensas que esto es tuyo Te veo con tremendo aguaje Porque te dejo en equipaje Te veo con tremendo curo Pero yo tengo más curo Tú puedes hacer lo que tú quieras La tu carretera que nadie disminuyó Y ahí tal es el一定要 y qué fue. Dímelo, Moise, camponea, hola, ángel, somos los gantes, llévate pa' que vea, bailo, chiquito. No pa' de acelerar, llévate la roja, así tonta gente. Te noto desubicado, y este juego tenés que ponerte. Porque estás luciendo un poquito ridícula, y tú eres más rojo que película. Estás por la calle, todo desespera, y tú ves que estás tonta porque tú no na. A ti parece que la altura te dio mareo, no quería, pero te voy a poner el dedo. Hace rato me cansé de tu huachineo, conmigo kimba pa' que son y tú no, yo estás cheo. Tú tomaste huachibuba con compota, no te cambié, te supero la otra. Tú nunca fuiste originator en la copia, tú no eres foto, mami, tú eres fotocopia. Tú tienes que pagar pa' verla, ay, 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 ay. Tú tienes que pagar pa' verla. Bita. Tú tienes que pagar pa' verla. Tú no sabes, mami. Tú tienes que pagar pa' verla. Échame, échame, échame. En estos tiempos la tranca el trancazo. No estoy pa' verla, es menos pa' babelazo. Yo soy un agar, un cuerpo, un cuerpazo. Mis niñas pa' drile como Michael Jackson. Tú estabas en este chorro pa' decir socorro. Yo sé que te moja porque tú eres una zorra. Cuando yo deje pa' que te meje, niña, chorro. Cuando yo deje, mi nena pa' que tú te borra. Parece que a la altura tenía un mareo. No quería, pero te voy a ponerle teo. Hace rato me cansé de tu guachineo. Conmigo, kimba, pa' que eso ni tú no yo está cheo. Tú tomaste guachi, buba con popota. No te cambié, te supero la otra. Tú nunca fuiste originatoria, la copia. Se mira, pero no se toca. Tú tienes que pagar pa' verla. Ay, 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 ay. Tú tienes que pagar pa' verla. Ajá. Vita. Tú tienes que pagar pa' verla. Tú lo sabes, mami. Tú tienes que pagar pa' verla. Échame, échame, échame. Que sin que bueno nunca hay hora, baby, nunca hay hora a todo. Y si tu palo está roto, por favor, niña, cámbialo por otro. Y bo 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 bo. Ahora te cojo la luciana. Últica. Jeje, que espada, tío. Fue. No me diga si te pagas. Tú tienes que pagar pa' verla. Ay, 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 ay. Tú tienes que pagar pa' verla. Ajá. Vita. Tú tienes que pagar pa' verla, Richie. Tú tienes que pagar pa' verla. La, la, la. Tú tienes que pagar pa' verla, Richie. Tú tienes que pagar pa' verla. B-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-tack. Hoy, eres mortal, 10, 1, 2, 3, 5. Hablas a mil. Hoy, hoy, paradillo. DJ Konya. DJ Uli. Hombre, yeah. Kevin Sito es 13. V-tack. Juan Pío. El que va a tomar otra con la pesada, cene T, Vidi, Omi, Mandy, William, Mariel, tu f-ing manager. Estas las ramo hoy, reparteate. La pegamo a él. Lleva Musi Jail Lleva Musi Jail Lleva 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 Esa liga Se coge pa' eso Solo piensas eso Es una maniática Solo con un beso Yo la desestreso Y la dejo en incógnita Me coge pa' el pecho Me dice que has hecho Mira como estoy Me dice dame ma' Dice que no tiene sentido Que no tiene sentido Yo sé que el amor es rico Imagínate conmigo Esa loca posee macamango Como que hola un batido Yo sé que el amor es rico Imagínate conmigo A mí me gusta como dice Ah, 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 ah Se le lajo de rico Imagínate conmigo Un besito en el cuello Después en el oído Te susurro Pate coso Y bajo hasta el ombligo Una cuarta más abajo Como tú querías Pa' atrás de todo Tú es mío Aunque tú eres mío Aunque tú eres mío Sabiendo que soy un bambío Ay, tita cuando te excita Y después que grita Tú a mí me dice Que no tiene sentido Que no tiene sentido Yo sé que el amor es rico Imagínate conmigo Es a lo que a vos en macamango, como que una es un padillo. Yo sé que se le el amor de Ricky, imagínate que es mío. A ti me gusta como dice ah, 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 ah. Se le el amor de Ricky, imagínate que es mío. Esa liga, se coge pa' eso, solo piensa el sexo, es una maniática. Solo con un beso yo la desestreso y la dejo en incógnita. Se coge por el pecho, me dice cajecho, mira como estoy moja. Me dice dame, ah, ah, ah. Y ella me dice dame, mamá, mamá, mamá. Y tú dame una mamá, 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 mamá. Ay, tú eres la mamá de la pojita, que tú eres la mamá de la mamá. Y bobo, bobo, bobo. Y si tú un amarre a la pieza, la guay que te nodo diez a. La río a mí que tú besas, me paga una cara a esa, esa, esa. Esa, 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 esa. Se le el amor de Ricky, imagínate lo mío. Ando me gusta como dice ah, 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 ah. Se le el amor de Ricky, imagínate lo mío. Ay, ay, oh, pullin, pullin, pudin. Mi marido con Cugo. Tamgo el Daddy, Beás en Miami. Fija la voz, billea. ¡Hace pa' tiempo cojo su あり지고idad y Tafani, ya! Hay Richard Chan, sin pålo, babeona, le duque, papote, papote, a lo tante, partner. Lo que hice, lo no le la uso hasta que toda esta bejo de ahí. TM, TM, Raulito, alienta la timba bien. Ane Reba y en el Colosa, ya tú conoces a un pie, echa un piel. Yuno. DJ UD. Yo voy a la cabeza. Dale, mueve tu chapa, dale. Dale, no estés mía, mi gata y dale. Mueve tu chapa, dale. Dale, ponte sata, dale, ponte sata. Intenta morada. Dale, mueve tu chapa, dale. Dale, no estés mía, mi gata y dale. Fue tu chapa, dale. Leo, ponte sata, le ponte sata morada. Mueve tu chapa, dale, ponte sata morada. Tu meney tono, ajela me tha. Sa cal, sa cal, no sa cal, sa cal. Tu meney tono, ajela me tha. Mam', meney tono, mam', neyto. Tu meney tono, ajela me tha. Aua, aua, aua. Tu menejito no venga la mitad No te cuento No te cuento Tu menejito no venga la mitad Yo creo que esto es solo de uno niño Me dijeron que tu lo haces rico Que tu si te vate Que tu si te vate Vale no es a ti mi a romper el sol Ay que te voy a buscar pa secuestarte Tu 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 sabes nos fuimos locos Nos tomamos por tu e pote Pa mi pregútalas ya toda Pa mi pregútalas alote alote Tu menejito no venga la mitad Sácalo 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 Tu menejito no venga la mitad Me menejito me menejito Tu menejito no venga la mitad Aua 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 Tu menejito no venga la mitad Dale mueve tu chapa dale Dale no tenia amiga tapi Ale Ya chába pudi Pero la mi silla y uni porque no hago pelazo Dímelo mi teló, pón eucola Hoy Norex y Romero primero, te lo es primero Dímelo a Amas, joder cuchito, pa que se quiten el sombrero Dí, 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 dí Dí, 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 dí. Y ay 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 Y los mas payados a la rúa Mucho gusto mas wey Ronda de tequila que esta noche brindaremos por el Sisi Ay yo, ay quien es Sisi Si singamos mami Baila tu nuevo que se vaya que yo le bajo esta si Y que no haga crisis Que hoy singamos mami Ay imagínatelo Tu y yo en un hotel Y con vista mal Yo metiéndote Más que de las cincuenta sombras eres Hoy follaste como una leyenda Que nunca en tu vida pensaste volver Y ay yo Ay Ay quien es Sisi Si singamos mami Cualquiera Cualquiera Ay quien es Sisi Si singamos mami Baila tu nuevo paseo Cualquiera que yo le bajo esta si Que lo bajo Y que no haga crisis Que si singamos mami Ay imagínatelo Tu y yo en un hotel Ay Y con vista mal Ay Yo metiéndote Más que de las cincuenta sombras eres Yo metiéndote Más que de las cincuenta sombras eres Hoy follaste como una leyenda Que nunca en tu vida pensaste volver Y ay yo Ay Hoy que vive la 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 Ay quien es Sisi Tú me respondes Sisi A tu manera, ya le fuego con cualquiera Yo soy tanque, soy bandera Te lo corté Ay quien es sí 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 andamos mami Ay quien es sí 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 andamos mami Cacero acelera, ay, 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 ay No me responde, sí sí, n' amo mami No me responde, sí sí, n' amo mami Ay, ¿quién es, sí sí, no me responde, sí sí, n' amo mami Tu lo conoces, crimen, crimen Ya tú sabes los que están, los que están, los que están Tú sabes que te metes muy blan, blan, Luis Mijero y ella, y yo, mucho gusto más, güey. Planet Record, Rami Record, dímelo, perrante. El drive, ese drive, eh, eh, oh. Y yo no quiero que me eches, si tu mentalidad no es sana, si yo todo me lo busco solo, solo. Yo hablo que me alana, como el coqueo, tú andes, diosa, habla morreo, y a mí también se me dispara el eeo. Pero un bombón, era un caramelo, pero hace dos días es persona. Y yo no quiero que me eches, porque tu mentalidad no es sana, lo mío me lo busco solo, solo. Yo hablo que me alana, y ahí todas las historias son iguales, tienen un camino estrecho, tú a caerle queso. Ella te lo hace por amor, no. Zorra. Ella te lo hace por defecto. Tú sabes que yo me doy una pila de pata. Zorra. Esa es mi actitud. Zorra. Te encanta hacerte la enviada. Y conmigo se te baila luz. Me doy una pila de pata. Zorra. Esa es la actitud. Zorra. Te encanta hacerte la enviada. Conmigo se activa y la luz. Y se te fue tu escala. Que tú me quieres más tibia, mami, estás en un error. Tú me quieres hacer ganar y termino perdedor. Tú todo lo haces con mata, tú no lo haces por amor. Pa' después sacarme todas las trabitas sol. Ay, ella no se pide y me llama a cualquier hora. No. En mi zona le dicen la apretadora. Dale, no me voy contigo ni aunque tú vivas solo. Camínalo. Que si tú estás solo es porque todo mundo me ignora. Camínalo. Que tú no llegas en la homo en mis zapatos. Sigue comprando encheño. Qué barato. Y que le tengo desde esta niña de hace rato. Que el perro no come en el mismo plato del gato. Ay, súbala. Mira, mira, está muy salto. Salto. Busca un huequito. Que aquí no hay. Hay tato, tato. Pa' los cachorres. Pa' tú lo borras. Uh, y ese es Dre. Cha, 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 cha. Chamaco, no te hagas pitao. Pitao. Quiero otra pinta que tengo otro flow. Oye que hilo, 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 hilo. Y yo no quiero que me eche. Si tu mentalidad no es sana. Si yo come loco solo, solo. Y ahora que me alanda como coge. Y yo no quiero que me eche. Zorra. Porque tu mentalidad no es sana. Yo lo que me gana, lo mío me lo busco solo. Yo lo que me alana. Lo verde, verde. Y bo, 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 bo. La hora de Cali IIIIIII, oye. Ahorita el set de hoy. Rira, que se mató. Número, esa es la actitud. Número. Número. Número, na, na. Número, na. Número, na, na. Número, 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 na, na. Esa es mi actitud, que la gata se te la envía. Conmigo se te va la luz, con el DJ con Ernesto Losa. Caliente a la dimba, yo en RCA. Desde a mí no me hace fatana. Así que dale que está más paquia. Así que maneja los ojos. Así que maneja los ojos. Así que maneja los ojos. Mira, mira, mira. Soy portador de la verdad. Así que tomate el trago al extraí. Ya tú sabes lo que hay, esto no fue de fly. Ya rula y es dry. Suéltalo. Planet Record. Olé. El papá, los cachorros. En la cara se te ve. Tú no estás satisfecha. Me dijeron que tú no te vienes con el palo que te echan. A mí me enseñaron de chamaco, que lo que no sirve se desecha. Ahora tú quieres volver. Yo tengo mi vida hecha. Ey, ahora yo tengo una bile carne. Agua. Tengo una bile carne. Oye, que oye, 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 oye. Yo tengo una bile carne. Yo tengo una bile carne. Sube, sube. Si quieres comerme, tú tienes que echame, yeah. El administrador de la carnicería. Traficando en noche y de día. Sí. Ratando las carnes. Coleccionando lencería. Yo no puedo complacer a este niño en lo que tú querías. Sorry, mi amor. A tu favor. Yo era demasiado fría para mi calor. Date a tu lugar. Busca tu valor. Y si te vuelves que te veo un doctor porque yo. Ahora yo tengo una bile carne. Yo tengo una bile carne. Ay, ay, ay. Tengo una bile carne. Si quieres comerme, tú tienes que echame, yeah. Mami, tú hay que cancelar tu pedido. Porque pa' tu zona no tengo mensajería. No, no, no. Yo sé que te haces que tengo una bile carne. Que tú no caes en mi canicería. Y suéltate, booty, que tú no y yo no. Bien, ni si fuera. Tienes algo en la meta de ti, lobo. No me muerdes que sabe quién soy yo. El niño. Tienes algo arrepentido y ahora. Ahora yo tengo una bile carne. Muerte, que muerte, que muerte, que muerte. Yo tengo una bile carne. Suéltate, suéltate. Oh, yeah. Yo tengo una bile carne. Agua. Ay, ay, ay. Tengo una bile carne. Mira. Si quieres comerme, tú tienes que echame, yeah. Ya, ya, chamo, no te hagas pitador. Que otra mitad que tengo otro flow, flow, flow. Cuta con chiste que aquí no hay mama. Por eso me te late, mui. Ay, 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 ay. Por eso me te late, mui. Por eso me te late, mui. Tengo una bile carne. Tengo una bile carne. Te lo juro por mis mera niña que te va a hacer. Yo tengo una bile carne. Ay, ay, ay. Yo tengo una bile carne. Si quieres comerme, tú tienes que echame, yeah. El problema es, y el problema es, que to' estos niños coisen. Tengo un buen cariño. Buen DJ. Ay, ay, ay. Yo lo hice early. Están amándome que priña. Oye. Que tú no estás preparado. Si, bro. Tú no estás preparado pa' combate, pa' combate. Yarrulay. Verrante. Tengo que todo fuerte en mi ciudad, bebé, Jumbi, Fernando, Jaiquinka. Silencio. En esta villa quoted por personas que ni solos me residen. La, 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 la... Poorza siempre traje un peño sucio con hipocresía. Y tú no sabes que pasa atrás. Siempre sueñico con estar arriba. Eh. Salí del barrio, pero no soy como el barrio Él es mi hueso, se fue arriba y es mi persona Y yo le hago a los chismicos misterios Porque tengo fi cabrona, seré que impresiona Yo tengo mi carácter, tengo mi contesto Los enemigos matan los de mi ligona Y yo ni brazo, mira a mi hijo ni molesto Te tengo fi cabrona, seré que impresiona Oye, mira A los dos mundos con la mano arriba A los dos mundos con la mano al aire Que yo no creo en el barrio Que yo no creo en el barrio Y la mano al aire Y la cintura Y la cintura Y la cintura Dit, 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 dit Jajaja Owa Oye Y yo cansado, excite que no tengo petario Chama copio, super presidario Ahora mismo no me importan los cocayos Lo mejor siente en mi barrio Ustedes lo que tienen es Porque yo soy yo y no vengo de mano Ya ven en el chat chido mío que pasa con control Pero más aleja no se usa No, 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 no Todo mundo tiene eso ayer Eso que no hay gente en los días Oca que yo solo yo Pero solo el día Oye que te paso por echar la tampa El champa a mí que eres un inventor Oye que hace la pulacha Me quito tu sangre te muerto Y con la guarnelada sin corra sin corra Tú te encuentres Tú te encuentres Vamos Vamos Hey Usted es lo que le huele Que con estar le metimos en la gonga J. Tim Fernández, Julio Montero, díselo a mí. Eh, eh, ja, eh, eh, eh. C4. Yesetra, y eh, eh, oh. Yaita Lecce, oh. Yaita Lecce aquí. Si llaman, pues tienes con tu matrícula. Tu dígame que te caigo atrás, mami. Pa' que nada más, el papa es de rigi-gola. Hace mucho tiempo le puse pinga tu historia. Hace rato borré tu película. Tú saben que me entero de dos, mami. Pa' hacer falta tenerte circular. La ecuación de tus problemas es hasta capturar. Pa' que se acabó de titular. To' lo que te escribes lo vas a publicar. Tú y yo y lo mío del pasado. Eres el estado, entonces es la particular. De la gracia yo que te enseño a soñar. Estoy ya soñando que te voy a mirar. Vete tu ganado, tú eres el estado. Diciendo patrícula. Si llaman, pues tienes con tu matrícula. Te llamas que yo te caigo atrás, mami. Pa' que nada más, el papa es de rigi-gola. Hace mucho tiempo le puse pinga tu historia. Que si estoy pa' darte. Lo tuyo es muy grande y el mundo es chiquito. Película no está basada, ni segunda parte. Estoy pa' Durama ese firme no lo he creído. Déjame en mitad. Te lo tiré en la toalla y perdiste los papeles. Mi pertenencia. Si tú ya no quedes con nadie. Te está haciendo la infalada. Te hacen más maquia sin tener licencia. Pero pa' que sacamos el titular. Con lo que te escribes lo voy a pulinar. Lo tuyo conmigo fue pasado. Vearé el estado y te hacerla pa' tibular. Talera sea yo que te enseño a soñar. Pa' que sigas soñando que te voy a mirar. Tengo como pa' que tú al lado. Vearé el estado y yo si ando pa' tibular. Si llaman, pues tenes con tu matrícula. Y ya más que yo te caigo atrás, mami. Pa' que nada más, el papa es de rigi-gola. Hace mucho tiempo le puse pinga tu historia. Cierra torre tu película. Sabes que me entero de todo, mami. Y no me hace falta tenerte circola. Si te duples le mata acá a' cola. Pa' pa', 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 pa'. No te borré en mis contacto. Pero créeme que casi, casi te había obvijao. Había obvijao hasta que ya te tuve responde. Esto es mi estado y pa' pa' pa', pa' pa'. Ya, un last physicalito del 23, oye. Un bimbo de esa efectivo, oye. Si ya no pertenezco a tu matrícula Y ya más que yo te caigo atrás, mami Porque no jamás es profeta, es ridícula Hace mucho tiempo, le puse fin a tu historia Cerró tu ojos, re tu película Sabes que me entero de todo, mami No me hace falta tenerte en círcula Si usted es tu problema, está acá a colar Esto pa' que se acabó el titular Todo lo que tú escribes lo voy a publicar Lo tuyo conmigo fue pasado, ya eres el Estado Y yo se ando pa' tiñoblar Talera sea yo que te enseñó a soñar Que siga soñando que te voy a mirar Como pate tu anajo, ya eres el Estado Y yo se ando pa' tiñoblar L-K-I-M-I-I Es el Drag, DJ Con Moise, la monea otra Má que se va de honrón Así que manéjalo, antes que te vean las madrullas Y te pongo una monta de la suya Manéjalo, antes que ya lo te bajen Puyas que con tu vista arriba es imposible que uno fluya La noche ella se encontró cupido Y le dijo que tenía Carla conmigo Le dije que no quiere invento Una palabra linda y será despedido Y si es verdad lo que te contará Tu correo al riesgo de que se equivoque Pero te pago tu salario a diario Pa' que su recuerdo siempre me lo bote Compadre cupido Y cuántas veces tengo que decirte Que no te sientas a hablar de mí con ella Ni de ella conmigo Ah, seré cupido Coño a mi tanque Que la mentira de ella misma sea Quien te ponga en mi parte Charly, oh, ah No le hagas caso que todo es mentira Quien no sabe que yo fui su pieza el amor de su vida Mentirosa, 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 muy traicionera No le hagas caso, todo es mentira No le hagas caso, todo es mentira No le hagas caso, ella es pecho y más es un fracaso, ella es una loca con trapazo Yo le hice rechazo, jamás no me tiene en su brazo Tú eres un papelón, un papelazo, así que Mamá y buscate otro bokeh, de tus cinco ganas sin palazos Mamá y buscate otro reemplazo, el camino es largo pero y mi primer paso No le hagas caso, que todo es mentira Y no sabe que yo fui, supiese el amor de su vida Mentirosa, muy traicionera Que yo tuve que soltarla mi bandolera No le hagas caso, todo es mentira No le hagas caso, todo es mentira Hey, no le hagas caso, todo es mentira Hey, no olvido que le está la timba, Ernesto Loza, Ferrante Yo le aconsejo que se metan al baile Que los natos supernos como cantantes Hey, ustedes no cantan más que nosotros Trapes, yo que escriben más que nosotros Ocho, qué lindo tío Ustedes no están más lindos que nosotros Ustedes lo que quieren parecerse Charlie, Ohio, el style de nuevo, todo el mundo a recogerse Ay, yo, plan de record Ay, yo, vamo Tune it, records De hace rato, te estoy viendo encarnadiste en mis personas Quisiera saber cuál es tu situación conmigo Si tú sabes que yo te tengo respuestas de todos los lugares Tengo un polo de testigos Esta cancha la estoy haciendo pa' requerirte la falta de respeto, no es que quedo mío Así que salte en mi camino, quítate mi impresión, ya que solito por mi cuenta sigo Y este es el Rimmie Salte arriba de mí, coge tu hilo, ay, pírate por ahí No digas más que yo estoy arriba de ti, que tú sabes muy bien de que no es así, por eso te digo Ay, salte arriba de mí, coge tu hilo, pírate por ahí No digas más que yo estoy arriba de ti, que tú sabes muy bien de que no es así ¿Dónde estamos al costa? Si tu nombre no sale ni por el carne ni es tía El tiempo hace testigo y tú fuiste india Nosotros malamente fue una noche y no fue más na' Tú te quedaste atrás, yeh, 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 yeh Hace rato te quedaste atrás como el iPhone 6 Que no tenemos na' que ver, tú sabes que es ley Cuando andes por la pista no te quiero verle fake Es que son los malitos, por eso es que no doy break A la tipa como tú, yo la dejé en stand-by Te me quedé mirando y no estabas de mi side Ya perdiste el derecho, no tienes copyright Por eso tengo que decirte, chao, goodbye Salte arriba de mí, coge tu hilo, ay, pírate por ahí No digas más que yo estoy arriba de ti, que tú sabes muy bien de que no es así Por eso te digo Ay, salte arriba de mí, coge tu hilo, pírate por ahí No digas más que yo estoy arriba de ti, que tú sabes muy bien de que no es así Todavía estamos a costar Si tus nombres no salen ni borreca ni gentías El tiempo hace testigo de tu fuerte indigas Lo que nosotros malamente fue una noche y no fue más na' Que no tú te quedes atrás Yeah, 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 yeah Y por todo el que pensó que yo me había quitado y yo Yo es lo que estaba en mo' gusto Si tú sabes que en gando es raza el rap Y que hasta esta gente huema y te debuto Hey, 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 hey Deja lo que hable, deja lo que diga, mi hijo No soy magua, aceite, magua Paisaste arriba de mí, coge tu hilo y cuídate por ahí No digas más que yo estoy arriba de ti, que tú sabes muy bien de que no es así Por eso te digo Paisaste arriba de mí, coge tu hilo y cuídate por ahí No digas más que yo estoy arriba de ti, que tú sabes muy bien de que no es así Oye, quédate, tante, tante, tante Oye, quédate pa' que te 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 Oye, que te gire la calle Paisaste arriba de mí, coge tu hilo y cuídate por ahí No digas más que yo estoy arriba de ti, que tú sabes muy bien de que no es así Por eso te digo Paisaste arriba de mí, coge tu hilo y cuídate por ahí No digas más que yo estoy arriba de ti, que tú sabes muy bien de que no es así Yo de mira, L-K-I-M-I-I, ese es el que ríe la bandera Oye, Elivan bro, tú métele a la pista, que nosotros ponemos pegaderas Oye Jerry, mételes hierro, que ando confuyo de to' el tiempo Oye, Moise, John Moneda, idea y talento. Santana y la crema, que ahora viste como se cerró el plan. L, T, N, N, R, I, I, I. The best in the world, and that's it. Bebo, tú sabes lo que huele a mi hijo. Dice, no es como yo, pero quiere parecerse. No es mal, eso pasa a veces. Hoy no es viernes, pero soy tres. Lo mal, eso pasa a veces, tú no estás mirando el post del agua, eh. Artista no artistaje, persona no personaje. Y guardachea con lo nuevo que te traje, y guardachea con lo nuevo que te traje. Yo soy la ética, la fuma es la forma, la ética. Dejate de conducta simpática, que conmigo las caras son exactas. Y tú eres la copia, la copia de mi copia, la réplica. Andan a la cara sin ética, andan a la cara sin ética. Tú, 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 tú no la llevas, tú no eres pinchadona, bella. Recuerda que no es lo mismo ser lindo, a que un lindo te levante la lleva. Tú no la llevas, tú no eres pinchadona, bella. Recuerda que no es lo mismo ser lindo, a que un lindo te levante la lleva. Le dije que le iba a responder, a mí me maté, le di para todo ahí un nivel. No me vence en el madre, lo voy a agradecer. Un besito pa' ti en el culo y otro en el toto pa' tu mujer. Vamos a explicarte, llevarte vos pa' este, llevarte vos pa' este. Vamos a explicarte, que yo soy un tronco y tú eres un traste. De Mandela Uy, pero de su y gaste. Yo soy la ética, la fuma es la fuma, la ética. Dejate de conducta simpática, que conmigo las caras son exactas. Y tú eres la copia, la copia de mi copia, la réplica. Andan a la cara sin ética, andan a la cara sin ética. Tú no la llevas, tú no eres pinchadona, bella. Recuerda que no es lo mismo ser lindo, a que un lindo te levante la lleva. Ay, no es como yo, pero quiere parecerse. No es mal, eso pasa a veces. Tú tranquilo que yo me chupo el 13. No es mal, eso pasa a veces. Tú no estás mirando el post de la Uy. Artista no batistaje. Persona no personaje. Y guarachea con los no' que te trae, prrr. Y guarachea con los no' que te trae. Con los no' que te traje Y Juara Chea con los no' que te traje Y Juara Chea con los no' que te traje Big Tide Y dice, MVMA Y con Big 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 Tide La ética MVMA Los mejores del mundo pa' la Jame la Matiel, tu fucking manager Jacob Forever, Danny Ome Kevincito El Trece Big Tiger La tranca de tu país Ey Legua Se que no to' pa' atraso Ni pa' ningún payaso Tienes más de cien Atrás ya ninguno le hace caso El teléfono haciendo ring Y ella en el jean echando un cuerpazo Se que su meta este año Es tener un millón en el parco Dándole a morir Dándole a morir يعDo T Norwegian Sumete a teed Tienes un millón en el parco Y otra rica con Morcos competitive Y tu carita en macar halco Sumete teed Anō Tienes un Millón en el parco Dándole a morir Tadica porque ya le hicieron daño Y cuenta la leyenda que cuando está en España Se pone roía, no es tímida, la intimida No paga más que una cadena La cartera ajena le dice la vía Ya todo le ha morido Ya no es poquitico, no es tanto Y su meta este año es tener un millón en el banco Tu gato está rica como Costa Rica Y tu carita en Macamango Y su meta este año es tener un millón en el banco Dice que no está pa' atraso Pa' ningún payaso Quiere más de cien atrás y a ninguno le hace caso El teléfono haciendo ring Le llaman y llaman echando un papaso Dice que su meta este año es tener un millón en el banco ¡Oh, mi amor! ¡Oh, mi amor! ¡O, mi amor! ¡Oh, mi amor! De la cubana que parte en Miami Y si tu mamá arra a la pierna La hueá es tener un diezaro A esta rica, mi amor de tu mesa Me voy a volar Yo soy avarido Ya no es poquitico, ahora es tanto Y su meta este año es tener un millón en el banco Que todo está rica como Costa Rica y tu carita en Macamango Y su meta este año es tener un millón en el banco Llego de España y a un piel o marito con el cubo Dari, vejo en Miami, el chulito que le dijo Arango Arango, que amarren a todas sus piezas Que la va a coger la Macamango y tra 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 Richard Transit Polo de Ronald Eruque Que dice Ronald Eruque hasta que todo esta voy a bater Y en Day de Tolosa Va a encontrándose un chaleco Ferrande Raulito, Caliente a la Dimba Ale si estanque y es Chiqui Ego